VIVA RADIO Son las 8 de la mañana VIVA RADIO Es Navidad VIVA RADIO SEGOVIA En el 90.4 de tu FM VIVA RADIO SEGOVIA Muy buenos días, qué tal están señores, saludos y bienvenidos a su sintonía más cercana La del 90.4 de FM, VIVA SEGOVIA, VIVA RADIO Ya estamos a jueves, hoy es 21 de diciembre Y ya saben que mañana es el día del sorteo Una lotería de Navidad que viviremos aquí en todas las emisoras de VIVA, Castilla y León Lo haremos a partir de las 8 y media Y nosotros estaremos aquí, como hoy, al frente del micrófono A las 8 en punto de la mañana Para saludarles, ponerles al día y contarles las últimas novedades Hoy, como cada día, un programa intenso Con muchísimas ganas Arrancamos este 21 de diciembre Le recordamos, eso sí, que si se van a salir de casa ahora Lo van a hacer en los próximos minutos Al igual que ayer, les pedimos que vayan bien abrigados Porque hace bastante sensación de frío El caso es que la temperatura supera el grado y medio positivo Pero la sensación térmica es más baja Además, también les pedimos de nuevo precaución en las carreteras Mucha precaución porque en algunas zonas puede haber bancos de niebla Enseguida se lo contamos, como cada día, en la información Que dedicamos al tiempo Les saluda Patricia Martín También ya preparado en el estudio de aquí en la calle Estiradores número 1 Víctor Martín Calera Tenemos por delante tres horas de programa Y hoy recuerden que es jueves Así que tenemos protagonismo para la provincia Y lo haremos de la mano hoy de la alcaldesa de La Lastrilla Estará con nosotros Elizabeth del Laza En una jornada en la que además se celebra pleno A partir de esta mañana Se va a celebrar pleno en la Diputación Provincial Sean bienvenidos porque comenzamos Y lo vamos a hacer contando esas previsiones De la Agencia Estatal de Meteorología La IMED Lo que nos dice para hoy Con esa validez del 21 de diciembre Es que los cielos van a estar de nubosos O con tan solo intervalos nubosos Y de nuevo recuerden brumas y nieblas Temperaturas sin cambios O el ligero ascenso Heladas débiles generalizadas Excepto en la zona del este de la provincia En cuanto a los vientos Siguen soplando de componente norte De ahí esa sensación térmica más baja Flojos, pero serán más intensos En las zonas de influencia de la montaña Del sistema central En cuanto a las temperaturas En algunos municipios Se han quedado por debajo de un grado La temperatura de Ensegovia También bajaba durante la madrugada A ese grado bajo cero La zona de Cuellar En torno a tres negativos Y en cuanto a las máximas Hoy también vamos a tener valores Por debajo de los 10 grados Pero van a ser un poquito más altas Que la jornada de ayer Hoy se espera una máxima de 8 grados Vamos a repasar juntos Las noticias de esta jornada Y lo hacemos en primer lugar Con el Ayuntamiento de Segovia Con una noticia Que daba a conocer a última hora De la mañana de ayer O primera hora de la tarde Según cada uno lo quiera mirar Nos habla el Ayuntamiento de la capital De la presentación del proyecto Segovia Acueducto Digital A la segunda convocatoria De subvenciones para proyectos Relacionados con la digitalización Del ciclo urbano del agua El presupuesto que está previsto Supera los 4,5 millones de euros De los que es 3,5 Serían subvencionados Por los fondos europeos Next Generation Pero el Ayuntamiento tendría que aportar La cantidad de 958.269 euros El objetivo es la mejora De la captación de agua De la presa de Puente Alta La implantación de una red De contenedores inteligentes Y la mejora de la eficiencia energética Mediante la potenciación De energías renovables Entre otros objetivos Como decimos El Ayuntamiento Ha decidido presentarse A esta segunda convocatoria De proyectos de mejora De la eficiencia Del ciclo urbano del agua En el marco de ese plan De recuperación Transformación Y resiliencia Del gobierno de España Para digitalizar Y mejorar los usos del agua Y la eficiencia De los sistemas Reducir las pérdidas Y optimizar El gasto genético El gasto energético Perdón Entre otras cosas Seguro que a los oyentes De Vive Radio Todas estas cuestiones Les pueden sonar Que ya las tienen En su memoria Y es que de todos Estos temas Fueron abordados En la mesa redonda Organizada aquí En Promecal Con todos nuestros medios Vive Segovia El día Y la 8 Celebramos Y luego Dimos cuenta De un amplio reportaje De esa iniciativa Que se llama Paisajes del agua Con Acuona También con El Ayuntamiento De Segovia Con la Universidad De Valladolid Precisamente fue El concejal De Medio Ambiente El concejal De Sostenibilidad Ambiental Quien habló aquí En Paisajes De el agua En ese reportaje Que emitimos En Vive Segovia Habló precisamente De estos temas Que ahora Se han materializado En la presentación De este proyecto Vamos con más Asuntos de la actualidad Son las 8 de la mañana Y 7 minutos Víctor Martín Calera Saludos Muy buenos días Feliz jueves Cuéntanos Algunas noticias Destacadas del día Buenos días Patricia Y a todos Nuestros oyentes Feliz jueves La Comisión Territorial De Patrimonio Cultural De Segovia Mantuvo una reunión Por videoconferencia Presidida por el Delegado territorial José Luis Sanmerino Entre los asuntos tratados Aprobaron el informe técnico De la actividad arqueológica Vinculado al proyecto De rehabilitación Del edificio Ubicado en el número 16 De la calle Daoid de Segovia Para archivo De los condes De Puñonrostro Los resultados De la intervención Arqueológica Señalan un espacio De carácter habitacional Y doméstico Ocupado Desde la época medieval Pero también Se han recuperado Restos dispersos Que indican Ocupaciones anteriores Entre la segunda edad Del hierro Y el mundo Tardoantiguo Alto medieval También en la sesión Se tomó conocimiento Del informe técnico Preliminar De la actividad Arqueológica Llevada a cabo Con motivo De las obras De infraestructuras Eléctricas De evacuación Del nudo Segovia En los yacimientos De El Canto Y Valdepollos Se han excavado Las estructuras Localizadas En ambos enclaves Que se identifican Como dos campos De hoyos Sin estratigrafías Horizontales En extensión Los materiales Recuperados En estas estructuras Permiten Ascribir Los yacimientos A distintos momentos Entre el calcolítico Y la edad Del bronce En el caso Del canto Donde se han documentado Doce estructuras Y a época Alto medieval En Valdepollos Con tres estructuras De ellas Se han excavado Seis por completo En cuanto a su funcionalidad Se han identificado Silos Cubetas Y hoyos de poste También les hablamos De otra noticia Relacionada Con el mundo Del medio ambiente Porque también Conocíamos En las últimas horas Que el Ecomuseo Del Pastor del Agua Que está promovido Por la empresa Tenada del Monte Recibirá Una subvención En este caso Del Ministerio Para la transición Ecológica Y el reto demográfico A través de la convocatoria Para la financiación De proyectos innovadores Para la transformación Digital Y la lucha Contra la despoblación En una nota de prensa Que nos han remitido Los responsables De Tenada del Monte Los biólogos Mar Pinillos Y David Martín Aseguran Que es un enorme Espaldarazo A su proyecto Pues precisamente El Ministerio Ha considerado El Ecomuseo Como un centro Innovador Para el desarrollo Rural Y la atracción De talento A la provincia Una de las cosas Recuerdan Que más han valorado El Ministerio Ha sido la cantidad De cartas De apoyo Al proyecto Que se enviaron Entre las que había De entidades privadas Ayuntamientos A asociaciones A asociaciones De desarrollo De desarrollo Rural Iniciativas Sociales Universidades Públicas Tanto de España Como de Portugal También Hacen público Que se destinará Esta subvención A la adquisición De parte del Mobiliario Del Ecomuseo La adecuación Del espacio exterior Dedicado a talleres Y cursos La instalación De aerotermia De una pequeña partida A la edición De una publicación Sobre el cultivo Del lino En la Sierra De Guadarrama Fruto de las Investigaciones Que llevan a cabo Estos dos Biólogos Mar Pinillos Y David Martín A los que En los próximos días Intentaremos que estén En nuestro programa Para que compartamos Con ellos Esta buena noticia Y nos den Muchos más detalles De su proyecto Y de este Ecomuseo Vamos ahora Con un apunte De economía Vamos con el sector Del comercio Víctor La agrupación De fomento De empresas De comercio De Segovia FECOSE Negociará Por primera vez Desde su creación Hace un año y medio El nuevo convenio Colectivo Del sector comercio De la provincia De Segovia Patronas y sindicatos Han constituido Hoy la mesa negociadora Y el próximo 29 de enero De 2024 Mantendrán su primera reunión Con vistas A poner encima De la mesa Las propuestas Que conformarán El nuevo texto El convenio actual Que rige el sector comercio Concluye su vigencia El próximo 31 de diciembre De 2023 Por lo que La constitución De la mesa De negociación Por los agentes sociales Tenía que llevarse a cabo Por ley Antes de final de año Nuestro objetivo Es que los sindicatos Sean conscientes De que este es un convenio Que no debe centrarse En grandes superficies Ya que está dirigido A la pequeña y mediana empresa Que es el tipo de negocios Que prevalece En nuestro sector Tanto en Segovia capital Como en la provincia Negocios que En general Cuentan con uno o dos Trabajadores En su plantilla Esta se destacó El presidente de FECOSER Roberto Manso La agrupación De fomento De empresas De comercio De Segovia Con más de 400 socios Es la organización Con mayor representatividad Del sector A nivel provincial Y por tanto Está legitimada Para llevar a cabo Negociación Entre patronal Y sindicatos También queremos compartir Con todos ustedes Datos de eventos Que van a tener lugar Hoy muy destacados En Segovia Vamos a comenzar Recordando Que ayer se confirmó Que el presidente De la Junta De Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Estará hoy en Segovia Estará en Siba José María Eventos En la avenida De Juan de Bombón Y Battenberg Porque el presidente Va a participar En el acto Conmemorativo Del 120 aniversario De la Cámara de Comercio De Segovia Ya saben Que va a tener lugar Un reconocimiento Un homenaje A las personas Que han estado Al frente De la Cámara de Comercio E Industria De Segovia Y también se van a entregar Los premios Sello Real de Paños Correspondientes Al año 2023 Un acto Que está convocado A las seis y media De la tarde De este 21 de diciembre Y más cerca En el tiempo También se celebra En la jornada De hoy jueves De hecho Lo hará En tan solo Una hora y cuarto Un desayuno Organizado por Caja Viva Que contará Con la participación De la asesoría Integral de Empresas A partir de Decimos De las nueve y media En el parador De turismo De Segovia Se va por parte De la asesoría Integral de Empresas De AFIDE De las siguientes Intervenciones Se va a hablar De fiscalidad De productos De previsión De planes De empleos Simplificados También se va a hablar De fiscalidad De la financiación De vehículos Esas fórmulas Que a todos nos suenan Como son El renting El leasing O el préstamo O la tecnología De vehículo A elegir En función De su uso Para la combustión Sea híbrido enchufable Eléctrico Al 100% Etcétera También se dará La posibilidad A los asistentes De probar Dos modelos De vehículos Una saluda Una invitación Que llega Por parte Del colegio oficial De farmacéuticos De Segovia Que va a celebrar Hoy este desayuno Organizado Por Caja Viva Que contará Con la participación De esta asesoría Integral De empresas De la que también Estaremos pendientes En esta jornada Y también Le recordamos Que esta misma tarde Se va a abrir La casa de Papá Noel De la Fundación Caja Rural Abrirá sus puertas En el paseo De la Navidad Y hablando De la Navidad Víctor Recuérdanos Las críticas Que Izquierda Unida Ha dado Sobre la organización De una de las pruebas Que están más cercanas En el tiempo La mañana del día Precisamente De Navidad La carrera del pavo Que a diferencia De otros años Anteriores Y por razones de seguridad Los participantes Se lanzarán Desde la calle Teodosio el Grande En lugar de la plaza De Díaz Sanz Debido a la ubicación Del árbol de luces Que el ayuntamiento Ha instalado En la plaza De Lazo Ejo El grupo municipal De Izquierda Unida Lamenta la falta De previsión Ante esta circunstancia Que ha impedido Que esta carrera Pueda desarrollarse En condiciones normales Por la falta De seguridad La organización Tendrá que colocar Paquetes de paja Junto a la instalación Luminosa Y limitar el espacio De una terraza Para evitar posibles riesgos Durante el recorrido El portavoz De Izquierda Unida Ángel Galindo Preguntó en el pleno De noviembre Si la instalación Del árbol de luces Era compatible Con la celebración De la carrera Del pavo El concejal de cultura Respondió entonces Que si era compatible Que mantuvieron Una reunión Con el técnico De deportes Policial local Y la empresa Y la empresa Que instaló Las luces Y que en todo momento Tuvieron en cuenta Dicha carrera No obstante Los cambios Que se van a hacer En la misma No dan a entender Esto último El grupo municipal Considera que había margen Para ubicar La decoración navideña De tal forma Que no interfiriera Con esta actividad Ni con la trayectoria De los participantes Izquierda Unida Lamenta Una nueva decisión Equivocada En el marco De la programación navideña Que va a condicionar Una de las actividades Más características De nuestra ciudad También queremos Dar la enhorabuena A dos alumnos De la Escuela de Arte Casa de los Picos Ya que ellos Van a protagonizar La felicitación Navideña Institucional De su centro Educativo Y de la propia Dirección Provincial De Educación Y es que La Escuela de Arte Superior La Escuela de Arte Y Superior De Diseño Casa de los Picos De Segovia Ya tiene los premiados De su concurso De felicitaciones Navideña 2023-2024 Dirigido a todos Los alumnos Que están matriculados En este curso académico Este año Los dos premios Convocados Han recaído En el ciclo Formativo De grado superior En ilustración El premio Dirección Provincial De Educación Que está dotado Con un vale De 150 euros Para canjear Por material En un establecimiento Relacionado Con las artes De Segovia Y un diploma Y un diploma De centros Y comunidades educativas De la provincia Y con este concurso Anual Lo que persigue la escuela Es fomentar la creatividad Y el talento artístico Entre los estudiantes Promoviendo su participación Confeccionando Tarjetas navideñas Originales Y es que está muy bien Que se mantenga Esta tradición Que no todo sea En formato digital Por correo electrónico O por WhatsApp Son las 8 de la mañana Y 18 minutos Así hemos arrancado Contándoles noticias De nuestro entorno Más cercano De Segovia Capital Y provincia Hacemos una pausa Y lo que viene A continuación Les pedimos Que no se lo pierdan Y que presten Mucha atención Hemos tenido Ocasión De trasladarnos Hasta el Hospital General De Segovia Para compartir Un rato De charla Tranquila Con los responsables Tanto de la dirección médica Como de Enfermería Del equipo Que se encarga En el complejo Asistencial De los trasplantes De órganos Ya saben Que se cumplen 30 años De ese gran éxito Que supone Los trasplantes De órganos En Segovia Ocurría En diciembre De 1993 De todo ello Ha podido hablar Nuestro compañero Víctor Martín Calera Con estos responsables En médico Y de enfermería Y se lo vamos A ofrecer Después De esta pausa Para la publicidad No se lo pierdan Estas navidades Más vida Regálate Viverradio Combustibles Carbonero Somos distribuidores Oficiales de Repsol Venta de gasóleos A domicilio En toda la provincia De Segovia Para calefacción Agrícola y automoción Te llevamos AdBlue A granel A domicilio El carburante limpio Eficiente y seguro Ahora con servicio propio También te ofrecemos Luz y gas Donde nadie llega Llega combustibles carbonero Llámanos 921 56 La mejor moda De chico y chica En Leño Hay promoción De vaqueros Increíble Dos jeans De chico Por 49,99 euros Y dos jeans De chica Por 39,99 euros Tu tienda de jeans En el centro comercial Luz de Castilla Segovia Leño Maneras de vestir Para acertar Estas navidades Con un plato sano Y natural Pescados Sara Mariscos En Pescados Sara Mariscos Ofrecemos Un amplio surtido En pescados frescos Y marisco vivo También recién cocido Listo para consumir Si quiere calidad En el marisco Y pescado De estas fiestas No lo dude Venga a vernos En Pescados Sara Mariscos En Vía Roma 60 O haga su pedido En el teléfono 921 44 35 69 Cada persona tiene su historia Su vida Pero todos soñamos El 22 de diciembre La ilusión no se mide La ilusión se siente Desde el restaurante Maribel Queremos desear unas felices fiestas A todos los segovianos Y agradecer la confianza Que depositan día a día Nosotros Restaurante Maribel Cocina y servicio de calidad En avenida Padre Claret 16 Segovia Redecora tu casa 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 Reforma integral Piso de 80 metros cuadrados En 8 semanas 32.950 euros Redecora tu casa Redecora tu casa Redecora tu casa Seguimos siendo La primera empresa española En darte por escrito La duración Las calidades Y un precio cerrado Conócenos mejor En la calle Santo Tomás 5 O visitando Redecora tu casa Punto com Vive Radio Es Navidad Vive Radio Seep it into the corner I hide a tomb of the bed Say these things They go away But they never do Something I was a chore of But I was in the middle of Something I forget now But I seem to live long The last time You fall on me For anything you like Your one last time You fall on me For anything you like And I know I don't mind And I know I don't mind This is the last time But I will show my face But I will show my face One last tender mind Then I'm out of this place I tread it into the carpet I hide a tomb of the stairs You say that Something's never done Well I tried And I tried Something I was a chore But I was in the middle of Yeah Vive Radio Segovia Con Víctor Martín Calera Nos hemos desplazado A la UBI Del Hospital General De Segovia Para hablar sobre el tema De la donación de órganos En este hospital Que cumple 30 años Por ello nos hemos reunido En esta planta de la UBI Con el equipo coordinador Que está liderado Por parte de los médicos Por María Sopetran Rey García Y por parte de los enfermeros Por José Antonio Espigares Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días Encantado En primer lugar Me gustaría preguntarle Sobre este tema De la donación de órganos Que cumple 30 años Aquí en Segovia En este hospital ¿Cómo funciona? Pues bueno Estamos de enhorabuena Efectivamente 30 años Es una fecha Que hay que resaltar Y la donación de órganos En general A nivel nacional Liderada por la Organización Nacional De Trasplantes Pues funciona muy bien Y de todos es conocido En los medios de comunicación Siempre se destaca Que somos líderes A nivel mundial Y eso se mantiene Hoy por hoy así Gracias a una sociedad Solidaria Altruista Y muy generosa Esta generosidad Por parte de los españoles Viene por una buena Concienciación Bueno, yo creo que El tema de la donación En España Ha ido evolucionando Favorablemente Y hoy por hoy Pues la gente Tiene mayor disposición A ser donante Y a conocerlo Y bueno Hay que decir Que siempre para ser donante Hay que requerir Una serie de circunstancias Muy específicas Que no todo el mundo Puede ser donante Pero por hoy La mayoría Mucha gente Pues tiene el concepto claro Y está a favor de la donación 149 personas Donantes Han pasado por este hospital Y se han donado Un total de 493 órganos Estas cifras A nivel de Castilla y León ¿Qué representan? Pues a nivel de Castilla y León Son unas cifras excelentes Y aunque se pudiera pensar Quizá que es un número Bajo de donantes 150 órganos 150 donantes Perdón En 30 años Realmente no refleja Toda la voluntad De la sociedad segoviana Puesto que Tenemos que apuntar Que los donantes reales Que tenemos cada año No son el reflejo De todas las intenciones previas Que ha habido De ser donante Es decir Este año Por concretar Llevamos Cuatro donaciones En el hospital de Segovia Reales Pero Hemos valorado Cerca de 15 posibles Donantes de órganos Que por diferentes motivos Especialmente Contraindicaciones médicas No han llegado A ser donantes Por eso Resumiendo Esa cifra Que pudiera parecer Pequeña Es muy significativa Para Segovia Muy significativa Para Castilla y León Castilla y León Es una comunidad Que sabemos Que tiene mucha despoblación Somos dos millones y medio En Castilla y León Y para Y Segovia Para Castilla y León Aporta su granito de arena Que es muy significativo Con un número de órganos Donados Tremendamente importante Que han salvado Muchas vidas Aquí no se hacen Transplantes Solo Bueno Se extraen los órganos ¿No? Se De los donantes Y luego A través de la Organización Nacional De trasplantes Se envían Pues O a hospitales De Castilla y León Donde realizan Estos trasplantes O incluso De España ¿Esto cómo funciona Exactamente? Bueno Nosotros como coordinadores Cuando la familia Nos autoriza Al proceso de donación Lo primero que hacemos Es poner en contacto Con la Organización Nacional de Transplantes Y a través de ella Pues damos todas las características Y entonces se hace Una oferta De los órganos En principio La primera opción Es que se quede En la comunidad Si es posible Y si no Se oferta El resto de España Pero siempre En función De la necesidad De cada órgano De cada paciente En función De la urgencia Porque hay veces Que hay listas De espera Con mayor urgencia Que otras En función Del órgano Que se done Entonces Pues en función De las prioridades Pues la Organización Nacional De trasplante Tiene todas las listas Y todas las prioridades Entonces establece A dónde van los órganos Y con qué prioridad Sobre este tema De los órganos Y de las donaciones ¿Cuáles son los protocolos De actuación Que llevan a cabo? Bueno, pues Los protocolos Pasan por hacer Una buena validación Del donante Una vez que la familia Da su consentimiento Tenemos mucho trabajo Detrás En las horas siguientes De forma muy rápida Validar Validar qué órganos Pueden ser Trasplantados Un montón De analíticas Contacto Con la ONT Para buscar Los receptores Y coordinar Todos los equipos Extractores Que en nuestros Quirófanos De nuestro hospital Se van a localizar En un mismo tiempo Para realizar Una correcta Y delicada Extracción De los órganos Entonces Nuestros urólogos Los traumatólogos Y los oftalmólogos De nuestro hospital Extraen sus órganos Correspondientes Pero cuando Hay oferta De corazón O de pulmón O de hígado Son los equipos Que van a implantar Ese órgano Quienes vienen aquí A extraer El preciado órgano Para hacerlo Con sus protocolos Correspondientes Quirúrgicos Y una vez Extraído el órgano Inmediatamente Y con el tiempo Siempre en contra Trasladados A sus hospitales De referencia Para implantar Esos preciados Órganos Uno De los trasplantes Vamos De las donaciones Más importantes Y más complicadas Supongo Será la de corazón ¿Eso cómo funciona? Ya que lo ha mencionado Anteriormente Pues cuando Tenemos donación Cardíaca Es verdad Que en Segovia Hemos tenido Pocos donantes Están jóvenes Pero cuando Ha sido Así Hemos tenido Donación cardíaca Los equipos Extractores De cirugía cardíaca Se desplazan Los que aceptan El órgano Se desplazan Aquí a nuestro hospital Y en la sala Quirúrgica Comienzan A hacer Su valoración Y bueno Pues una vez Que visualizan El órgano Y con las pruebas Previas Que ya les hemos Facilitado Deciden Si ese órgano Es viable O no Procede A la extracción Del corazón Le instilan Un líquido De perfusión Y mantenimiento Que permite Que durante Unas poquitas horas No muchas En torno a cuatro horas Ese corazón Que está parado Lógicamente Se ha llevado Se ha llevado Inmediatamente Al hospital Donde está El receptor Y se ha implantado Seguido A ese receptor Y una vez Que se ha hecho El implante Por parte De los cirujanos Pues ese corazón Cuando la circulación Vuelve a fluir Por él Vuelve a funcionar Y empieza otra vez A funcionar Y eso es emocionante La verdad Que es algo Increíble Que hace Muchísimos años Era prácticamente Impensable Y que ahora Se lleva a cabo Sobre los donantes Que hay Ahora mismo Antiguamente Sí que Eran personas Que habían fallecido Por diferentes Causas Sobre todo La muerte cerebral Y que sus Órganos Estaban en perfectas Condiciones Pero cada vez Hay más personas Que deciden Donar un órgano Porque pueden vivir Con uno solo ¿Esto cómo funciona? Pues la donación De vivo Hoy por hoy Solo podemos referirnos A ella Bueno En cuanto a órganos A los riñones Tenemos dos riñones Y podemos donar Uno en vida A un receptor Está en auge En los últimos años En progresión ascendente Y es verdad Que con un riñón Podemos vivir Esto proporciona Un beneficio tremendo A los receptores jóvenes Fundamentalmente Receptores jóvenes Que están esperando Un riñón Y que es más difícil Encontrar un riñón De un fallecido Compatible para ellos Y de características Similares Entonces La donación de vivo Se está promocionando En nuestra comunidad El punto localizado Es el hospital Universitario de Salamanca Que lo hacen muy bien Y bueno Pues tenemos que considerarlo También Y de vivo La otra donación Que pudiéramos hacer En cuanto a órganos Sería Lo que técnicamente Se denomina Un split hepático Que sería una donación Parcial De un trocito De hígado Para entendernos Que bueno Es una cosa Muy excepcional Pero que si es necesario Se puede realizar Y que nosotros En ese sentido No tenemos experiencia Pero en los grandes hospitales Y luego no olvidar Que la sangre Que bueno No es una donación De órganos Pero no olvidar Que la donación De sangre Es fundamental Porque la sangre No se reproduce En ningún sistema Ni máquina Ni aparato Y si no hubiera Donantes de sangre Miles de personas Morirían Sin posibilidad De transfusión Por un accidente O sin posibilidad De cirugía Por necesidad De este bien preciado Así que también Tenemos que recordar Que todos Podemos ser donantes De sangre Ha mencionado Algo importantísimo Que es el tema De la compatibilidad Por ejemplo Alguien que está En el hospital Río Ortega De Valladolid Y necesita Un trasplante Hepático ¿Cómo se sabe Si un hígado Es compatible Con el cuerpo De esa persona? Pues cuando nosotros Tenemos un donante Y la familia Ya ha dicho Que sí Nuestras primeras Pesquisas O nuestro Nuestro primer Inicio de trabajo Es un montón De analíticas Entre ellas Analíticas de sangre Y de compatibilidad Que inmediatamente Tenemos que Procesar Y que Mandamos De forma rápida Inmediata A la organización Nacional de trasplantes Ellos en sus listas Ven que Pacientes Tienen tipada Toda la serología De los receptores A fin de determinar Quienes pueden ser Compatibles Para ese órgano Generado Y una vez que encuentran Los que pueden ser Compatibles Se prioriza En quien lo necesita Más Y quien tiene Más urgencia Y luego Ellos nos dan Instrucciones De Donde va a estar El receptor Que va a asumir Ese órgano Ustedes son los Coordinadores De estas donaciones De órganos María Sopetran Rey Y José Antonio Espigares Pero Tienen un equipo Por detrás Que es el que trabaja En esta Vamos En las donaciones De órganos ¿Cuál es el equipo Que necesitan Para poder Realizar Este tipo De intervenciones De poder Extirpar Los órganos De mantener Los órganos De Vamos En definitiva Para que Que sea posible Realizar Estas donaciones Pues afortunadamente Nuestros quirófanos Y nuestros equipos Quirúrgicos Están muy bien dotados Para este tipo De extracciones Y se dispone De todo Lo que pudieran Necesitar Para ello Y Ya por adelantarme Quizá Introducir Que el año pasado Nos iniciamos En la donación En Asistolia Que es el otro modo La otra modalidad De donación A la que nos incorporamos En Castilla y León En el 2018 Esto no fue posible antes Aunque en el resto de España Ya se estaba Donando en Asistolia Porque necesitábamos Un equipo específico De circulación Extracorpórea Portátil Que fue Realidad En el 2018 Con lo cual Ahora mismo Pues nuestro hospital Está perfectamente Dotado a never quirúrgico Para todas las necesidades Que los equipos Extractores Puedan precisar Y además A nivel de la comunidad Ya tenemos Estos ECMO Portátiles Que han facilitado Que nos incorporemos Como el resto del país A la donación En Asistolia Para todos nuestros oyentes Que no conozcan Que desconozcan El término Asistolia ¿En qué consiste? Pues nosotros Eso La ley Lo articula muy bien Tenemos dos formas De morir Una Es cuando ocurre Una catástrofe cerebral Que yo Lo has indicado tú Antes Y bueno Hablamos de muerte encefálica Es decir Cuando la actividad Del cerebro Se abole por completo El electroencefalograma Es plano Y eso es muerte Y es nuestros donantes Tradicionales Pero la otra forma De morir Que articula la ley Es cuando el corazón Se para Y la persona No respira En este ámbito En el que nos hemos incorporado Pues incorporamos Un montón de donantes Que ya casi son Cerca del 50% El año pasado El 42% De los donantes Totales Fueron en asistolia Y son esas personas Que están con una enfermedad terminal O con una situación irreversible En la que hay que poner fin Porque no hay viabilidad Que pueden ser donantes Una vez que su corazón Se pare Se cumplan los requisitos Que la ley exige Una persona Por ejemplo Que ha sufrido Un accidente de tráfico Que sus órganos Están en perfecto estado Que ha fallecido Tristemente Y trágicamente Si los familiares Acceden ¿Podrían donar Esos órganos? Bueno Sí Lo primero sería Ingresar Al fallecido Al paciente En la UBI Para un buen mantenimiento De los órganos Porque hay que tener en cuenta Que los órganos Deben estar siempre En las mejores condiciones posibles Y luego Había que certificar la muerte De ese paciente Y una vez que ya Se está certificada la muerte Es cuando ya Se hace la entrevista familiar Nos ponemos en contacto Los coordinadores hospitalarios Y le ofrecemos a la familia La posibilidad De A través de la entrevista Con ellos De la opción de la donación Siempre que Cumplan todos los criterios médicos No hay ninguna contraindicación Y Y se pueda donar ¿Tiene que pasar previamente Siempre por la UBI Toda la persona Que sea donante Tanto fallecido Como no fallecido? Pues sí Es decir No O sea No es donante Todo el que quiere Sino el que puede Lógicamente Y es fácil De entender Para poder donar órganos Estos órganos Tienen que ser viables Y están en las mejores condiciones Puesto que Si yo A nivel particular Un familiar mío Necesitará un órgano Y está en una lista de espera Querría Que ese órgano Fuera el mejor Del mundo Entonces Para ser donante De órganos Hay que fallecer En unas condiciones Determinadas El número de donantes Es un porcentaje Muy bajo Y bueno Pues no es donante El que quiere Sino el que puede Irremediablemente Tiene que ser Desarrollarse el proceso En una unidad De cuidados intensivos Con el objetivo De mantener La perfusión De los órganos Que se van a Que pueden ser Subsidiarios De ser Esplantados E implantados En las mejores condiciones Luego pues para donar Hay que fallecer En una UCI ¿Y los órganos? ¿Cómo se saben? Si están en perfecto estado Si no tienen Ningún tipo de enfermedad ¿Es a través de análisis clínicos? ¿O hay más métodos De investigación? Sí, bueno Pues se hace análisis clínicos Y luego pruebas Como radiológicas Como ecografía abdominal Radiografía de toras Y luego pues En caso de pulmones Sería una fibrobloncoscopia Bueno Sí que hay recursos Para ver si Si el órgano Está Funciona bien Y es viable Me gustaría que Desde lo personal Y profesional Contasen a todos Nuestros oyentes ¿Qué supone Trabajar En esto? Bueno pues Es una labor muy importante Con mucha responsabilidad Y bueno El objetivo final Es la donación Que es un buen Un fin muy Muy logrado Y muy Una gran labor Profesional Y bueno pues Pero es muy duro Porque Te enfrentas a una familia Que acaba de Recibir el fallecimiento De un familiar Y acto seguido Pues le pides Que donen sus órganos Entonces En cuestión de horas Pasamos de El fallecimiento A solicitar los órganos Y bueno Afortunadamente Las familias Pues Suelen dar el visto bueno Son genosas Y están a favor De la donación Y bueno pues Pasamos a la otra fase Que es El proceso de la donación Que es muy complejo Y muy complicado Lleva mucha infraestructura Y mucho Organizar Tanto El personal de aquí Del hospital Como el que viene de fuera Transportar Los trasplantes Y a todos los equipos Y los órganos Pero bueno Luego tienes la gratitud De que Al final Los órganos se implantan Y das vida A la gente Que está esperando Recibir un órgano Sí Apuntar que Es una situación Muy estresante Para nosotros Cuando la familia Dice que sí Nos emocionamos Y damos las gracias Pero después Nos devienen Unas horas de trabajo Con una vorágine Tremenda Donde Puede haber Imprevistos Y situaciones Que pueden echar Todo al traste Que a veces Peligra La situación Pero que con Decisión Y siempre mirando En positivo Pues intentamos Que llegue Al fin último Que el receptor Reciba Su órgano Por último Para cerrar Esta entrevista Aquí en En la Planta de UBI Del hospital general De Segovia Me gustaría Que enviasen Un mensaje De concienciación A todos nuestros oyentes Todos los segovianos Y todas esas personas Que nos puedan Escuchar Vale Yo quería comentar Que bueno Pues igual El proceso de donación Es un proceso Que hay que tenerlo en cuenta Que está ahí Que nos puede tocar A cualquiera de nosotros En un momento De nuestra vida Y lo ideal Es hablarlo Dejarlo por escrito Pero bueno Tampoco hace falta Es un día lo ideal Pero se puede comentar Decir a la familia A las personas Que están más cercanas De la voluntad De ser donante Y si llega el momento Pues se cumplen los criterios Y si tienen la oportunidad Pues poder donar Y yo pues apuntar Lo mismo que dice Mi compañero Y recordar Pues que mañana Podemos ser nosotros Cualquiera de nuestros Familiares o amigos Puede necesitar un órgano Y sobre todo Reflexionar sobre nuestra Voluntad En mi caso particular Me hice el carnet De donante de órganos Cuando estudiaba medicina En Madrid Y mi familia Mi marido Mis hijos Mis allegados Saben cual es mi voluntad Si el día que fallezca Reúno esas condiciones Y requisitos Pues saben que Mi voluntad Será que donar Y la sociedad española La sociedad segoviana Está muy concienciada Queremos dar las gracias A todas las familias Que han dicho que sí Y que bueno Pues reflexionemos Un momento Con nosotros Nuestro interior Y con nuestros allegados Acerca de Que cuando nos llegue Nuestro momento Nuestra respuesta Sea un sí A la donación A dar vida Después de morir Y dejar huella Muchísimas gracias María Sopetran Rey Coordinadora Médico De De estas donaciones Y También A José Antonio Espigares Que es el coordinador De los enfermeros En estas donaciones Y por supuesto Enhorabuena Por Estos 30 años Con el número De donaciones Que se han dado aquí En el hospital Y de los donantes Que han pasado Por el hospital General de Segovia Muchísimas gracias Por atendernos Muchas gracias A vosotros Gracias Muchas gracias Y agradeceros Que a través De estas palabras Y estas entrevistas Podemos difusión A este tipo De eventos Muchas gracias Chao La Escola La Escola ¡Vive Radio! ¡Es Navidad! Luz y Gas. Donde nadie llega, llega combustible escarbonero. Llámanos. 921-56-2020. Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años. Porque en Todoútil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos, decoración, luces navideñas, juguetes, móviles. En Todoútil. Todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todoútil. Desde hace 26 años en José Zorrilla 30. Todo para ti. Grupo Imerol. Residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva. Residencia Grupo Imerol. Tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo. Trabajamos para ti. Felices fiestas. Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar. Cocina Valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos. Donde cada bocado es una celebración. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia, de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros. Tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia. ¿Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar? Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas. El 3 de enero en la Academia de Artillería vive el concierto solidario de Año Nuevo de la Fundación Caja Rural. A favor de Autismo Segovia, la banda The Hockerties rendirá homenaje a Franz Sinatra con una selección de los mejores temas navideños de la historia y los clásicos de Sinatra como New York, New York o My Way. Entradas a la venta en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. La Fundación Caja Rural y Caja Viva os desean felices fiestas. Las mejores empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la provincia de Segovia están reunidas en APIEP. Juntos crecemos, nos formamos, estamos al día de la actualidad del sector. Somos agentes de FENIE Energía, la compañía eléctrica de los instaladores. Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia y Provincia, ofreciendo profesionalidad. Distribuidores oficiales de FENIE Energía. Vive Radio, es Navidad. Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia Cuarenta y ocho minutos se pasan de las ocho de la mañana, quiere decir que en doce minutos serán las nueve. Nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo después de esta interesante entrevista a la que hemos abordado cómo comienza en un hospital, cómo el hospital se gobierna todo el proceso para llevar a cabo con seguridad todos los procesos de una donación y posterior trasplante de órganos. Nos han explicado perfectamente esos treinta años de trabajo en el hospital de Segovia, pero ya saben que estamos muy cerquita de fechas muy señaladas y ya se ha celebrado la Junta de Seguridad Ciudadana para ultimar precisamente ese dispositivo para las fiestas de Navidad. Y nosotros por eso hemos invitado a la subdelegada del Gobierno en Segovia y nos acompaña ya Marían Rueda. Muy buenos días, subdelegada. Buenos días. Bueno, siempre pendiente de todos estos asuntos se ha celebrado esa Junta de Seguridad Ciudadana que podemos empezar pues recordándole a nuestros oyentes para que lo conozcan y así nos vayamos haciendo una idea cuando hablamos de Juntas de Seguridad Ciudadana. ¿Quién la conforma? Bueno, pues esta Junta que se celebró ayer por la mañana estuvo presidida por la subdelegación de Gobierno, por mí misma y luego acudieron pues la Consejera de Seguridad del Ayuntamiento, Raquel Alonso, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Benito Donate, también el Comisario Miguel Ángel Martínez, el Inspector Jefe de Seguridad Ciudadana, también de la Policía Nacional, el Jefe de la Policía Local de Segovia y también, bueno, pues los policías locales de las localidades que disponen de este servicio que se destina y también de Cuellas. Y entonces, entre todos estos dispositivos de seguridad, pues lo que queremos es poner en valor todos los dispositivos, diversificar el control de todos los espacios para que, bueno, pues tengamos una prevención de que nada pueda ocurrir, ¿no? Nos podemos olvidar que estamos en un nivel de alerta 4 y en estas fechas, bueno, pues tenemos que extremar esas precauciones. Y por nuestra parte, lo que tenemos es responsabilidad a todos los ciudadanos para que, bueno, pues que se diviertan, pero dentro de la responsabilidad en sus tiempos de acción se tienen que desplazar, pues intentar evitar todas aquellas situaciones que puedan poner en riesgo su propia vida y las de los demás, ¿no? Como es a la hora de conducir, los excesos de velocidad, las distracciones. Y, bueno, no olvidarse de que estamos ya en condiciones invernales y que las nieblas, los hielos o incluso si llega a generar nieve, pues puede dificultar la conducción. Hay que tener mucha precaución. Ayer, subdelegada, ya que mencionaba el tema de la seguridad vial, de las carreteras, de nuestro papel como conductores trágico, ese fallecimiento de un vecino de Sancho Nuño a la salida de Cuellar. Efectivamente, ayer amanecíamos con esta triste noticia de una persona joven que, bueno, pues que precisamente se supone que por esas condiciones adversas, pues tuvo el fatal impacto con un camión y, tristemente, pues fue fallecido. También hubo más accidentes, se registraron en nuestra provincia hasta hace... Pues acaban ustedes de ser testigo de que se nos ha cortado la comunicación con la subdelegación del Gobierno. Vamos a hacer una pausa para retomar y poder hacer la llamada con la subdelegación y enseguida volvemos a estar con todos ustedes. Hacemos una pausa y volvemos a llamar a María en rueda. En alimentos de Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas hemos apostado juntos. Querida de la Unión 23, gracias. ¡Feliz de la Unión 24! Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. No puedes soportar tus deudas. Acógete a la Ley de la Segunda Oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611-109595. ¿Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar? Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y docitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas. Solucionado el problema, ya hemos vuelto a poder conectar con la subdelegación del Gobierno. Su delegada, gracias por retomar la conversación. Estábamos recordando a nuestros oyentes esos accidentes que se produjeron ayer por las complicadas condiciones de la niebla y también en muchos casos por placas de hielo en la vía. Efectivamente, ya hoy empezamos con el invierno, con toda la viabilidad invernal y de verdad que la precaución es muy importante por parte de los conductores en aquellas cuestiones que tengan que tener toda la tensión por parte de los conductores para evitar cuando las condiciones son adversas hay que distinguir la velocidad. Es muy importante ir con muchísima atención y precaución y, por supuesto, evitar todo lo que sean distracciones u otros motivos que puedan dificultar la conducción. Ahora son fechas en las que hay una campaña de movimiento de vehículos importante y en nuestras provincias se van a producir más de 150.000 desplazamientos. Entonces, apelamos a esa precaución para que lo importante es que lleguemos bien. La campaña de tráfico de este año es de un niño que le dice a Papá Noel que no corra que lo importante es que llegue bien y que él le va a esperar. Vamos a apelar a eso, a tomar todas las precauciones sobre todo los pasamientos cortos que a veces nos confiamos un poco o vamos de una localidad a otra y tenemos que tomar todas esas carreteras secundarias todas las precauciones posibles para que no tengamos que tener un día como el que tuvimos ayer, que fue en Segovia pero también fue en el resto de las provincias de Castilla y León. Nos hablaba que en esa Junta de Seguridad Ciudadana estaban también los municipios, Cuellar, El Espinar, también para ellos, por tanto, se diseña con sus policías locales el dispositivo como se hace con la capital. No solo ocurre con Segovia, que siempre a veces tenemos una mirada un poco centrada en la ciudad. Efectivamente, todas las localidades de Segovia que son años 200, pues están apoyadas y custodiadas por la Guardia Civil y luego en localidades como El Espinar y como Encuellas, pues también tienen la policía local que se coordinan perfectamente para que todas las actividades que hay que son deportivas, cabalgatas, pues ellos también tienen todas estas protecciones y lo que son, pues todo lo que es multitudinario, donde se congregan muchas personas, pues tienen que hacerlo con Guardia Civil. Y luego en la capital de Segovia, pues las coordinaciones que se entre la policía local en nuestra ciudad y la policía nacional. Entonces, en esos momentos, como la tarde buena del día 24, todo lo que son carrera del pavo, carrera de fin de año, cabalgatas, es decir, todas las actividades que puedan congregar el número importante de personas, pues tenemos que tener especial atención para que, bueno, todo transcurra favorablemente, ¿no? Apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos y para eso también, pues van a estar controlando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También, bueno, más por supuestos religiosos, también por la campaña de comercio seguro, ¿no?, en locales comerciales, en mercados y, bueno, pues todo lo que son estaciones, la de lave, la de autobuses, intentar reforzar ahí toda nuestra atención para que, bueno, pues podamos evitar cualquier tipo de problema. Hay que tener mucha precaución con el tema de los robos, las estafas y, bueno, también las compras por internet con fechas donde la gente adquiere muchos productos, muchos regalos y, bueno, pues los tibios delitos también en estos momentos se multiplican. Así que precaución y, bueno, que se haga todo por la mayor prevención y que no tengamos luego que lamentar ningún tipo de desgracia o denuncia. Su delegada será la Policía Nacional, la Policía Local, por supuesto, con ese dispositivo. Imagino que se ha diseñado entre los dos cuerpos de cara a esa tarde buena. Bueno, pues creo que no se lo voy a poder preguntar porque se ha vuelto a cortar la llamada, así que ya lo vamos a dejar aquí porque, obviamente, tenemos dificultades. Cada cinco minutos se corta la comunicación con la subdelegación del Gobierno y, bueno, por no volver a intentarlo porque está claro que vamos a volver a tener los mismos problemas, pues vamos a dejar aquí la conversación y nos vamos a quedar con los consejos que ahora mismo estaba ofreciendo la subdelegada del Gobierno. Se los vamos a recordar, se va a intensificar los actos de mayor afluencia que se congreguen como el día de Nochebuena, ya saben, ese tardeo bueno que decía ayer uno de nuestros oyentes, la tarde buena, también en la mañana de Navidad con la carrera del pavo y también nos piden que tanto Policía Nacional como Policía Local va a estar muy presente en zonas y en calles comerciales, en mercadillos, actos religiosos, en los centros de ocio, por supuesto también los medios de transporte, en las estaciones de tren, se refería a María Enrueda al tema de la estación del AVE y también la de los autobuses que son los sitios más visitados por los ciudadanos y también ponía el acento en extremar la precaución precisamente cuando estamos en lugares con muchas aglomeraciones con el tema de cómo evitar hurtos y robos de nuestros objetos personales, también extremar ahí la precaución así como no ser objeto de las típicas estafas, de los típicos truquitos de los delincuentes como la estampita, el tocomocho o el abrazo cariñoso, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y también hacía hincapié la subdelegada del gobierno en las compras por internet porque ya saben que este año se ha hablado y mucho de los ciberdelitos de esa forma de a través de las compras por internet evitar tener esos fraudes y por último en esa comunicación con respecto a esta junta de seguridad que se celebró con motivo de las fiestas navideñas se vuelve a hacer hincapié en que tanto las policías locales como la guardia civil van a intensificar los controles de tráfico de control de alcoholemia y de drogas para evitar que las personas que hayan consumido estas sustancias se pongan al frente de un volante y puedan causar accidentes que pueden causar víctimas mortales desgracias personales o familiares pues recuerden que como bien decía Marian Rueda estamos a punto de iniciar el invierno y comienza toda esa fase de vialidad invernal vamos a hacer nosotros una pausa y enseguida retomamos nuestro tiempo dedicado a las noticias que ya saben que sobre esta hora sobre las 9.9 y 5 hacemos de nuevo una parada con los servicios informativos con las noticias enseguida regresamos con todos ustedes vive radio segovia en el 90.4 de tu FM en el 90.4 de tu FM en el 90.4